Saludamos, ya está conectadísimo nuestro querido Eduardo Castillo. Él pues es de allá, de Honduras, y bueno, nos viene a presentar y a presumir todo lo que ha sido su trayectoria. Muy buenos días, Castelo, así conocido en el medio artístico. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A toda mi gente preciosa de Yucatán, sumamente alegre de poder estar aquí acompañándoles y contándoles un poquito de, bueno, este sueño grande que tenemos. Claro, oye, Castelo, pues bueno, estaba leyendo parte de tu biografía, enterándome un poquito del chisme. Desde los tres años empiezas, ¿no? Empiezas a incursionar en el mundo de la música. Cuéntanos un poquito de ti. Así es, te cuento un poquito brevemente. Yo me crié con mi tía abuela y pues ella, mi tía, que era su hija, recibía clases de piano profesional y de repente pues yo estaba ahí con tres añitos sentado a un lado del piano, escuchaba cómo recibía esa clase y cuando ella se levantaba pues yo me sentaba a tratar de imitar las mismas melodías, me enamoré de la música perdidamente en ese momento y luego aprendí a tocar la guitarra cuando tenía siete, ocho años y a cantar cuando tenía más o menos catorce y pues aquí seguimos soñando en grande y pues esperando un día pues conectar con todos sus corazones. ¡Ay, qué bonito! Oye, Castelo, y bueno, después de haber incursionado en diferentes géneros musicales, también haber aprendido a tocar instrumentos como el piano, ¿cuál es el género que presentas ahora en esta etapa de tu carrera? ¿Sabes? En este momento pues estoy presentando, bueno, mi sencillo Pero No Vuelvas, pero también que está dentro de mi álbum que se llama Castelo, que es mi último lanzamiento y pues ahí traté de expresar todo, cada canción yo traté de permitirle que me mostraran el camino pues cuál era la energía que traía y dentro de ese álbum pues viene mucho, viene una combinación de diferentes géneros, aleaciones, por ejemplo, Pero No Vuelvas es una cumbia, tratamos de incorporarle el pop urbano, también tenemos baladas románticas, así que no es como que esté matriculado con un solo género, sino que realmente permito que la canción me vaya diciendo por sí sola cuál es su energía real. Excelente, bueno, pues una propuesta musical muy buena, sobre todo que nos pone a bailar eso que ni qué. Oye, ¿y cuáles son estos proyectos que tienes? No sé, también otra pregunta que quiero hacerte, si has viajado o has conocido Yucatán en su momento, ¿qué proyectos tienes para visitar otros países? Yo sueño enormemente con visitar México muy pronto y estoy seguro que lo voy a cumplir, así que se lo estoy prometiendo ahorita que algún día voy a ir por allá y si Dios quiere también por Yucatán, es un sueño gigante, próximamente también voy a estar viajando por los Estados Unidos, tratando de buscar también encontrar ese nido para mi música, para continuar con el sueño y bueno, vamos a seguir soñando en grande hasta cumplirlo. Claro que sí, si vienes a México, ya sabes, la invitación queda abierta para que vengas aquí a Yucatán y bueno, te enamores de la gastronomía y bueno, de las cosas maravillosas que hay aquí en nuestro lindo estado y por supuesto ganar más seguidores. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, a mí me puede encontrar en mis redes sociales como Castelo Música, en todas las redes sociales, también en mis plataformas digitales como Castelo y mi YouTube, mi canal de YouTube Castelo TV. Perfecto, bueno, te prometo que sí vas a tener más seguidoras. Entonces, así tus proyectos, todo esto que tienes ya para compartir en 2022 y bueno, por último, quiero yo pedirte un mensaje. Estás muy jovencito, que quieras compartir para otros jóvenes de tu edad durante esta pandemia que no ha sido nada fácil y siempre enfocados en tu carrera, por ejemplo. ¿Cuál es este mensaje? Claro que sí, a toda mi gente preciosa de Yucatán que me está viendo en este momento, quiero contarles un pequeño secreto. Para mí era un sueño gigante hoy estar hablando aquí a través de Televisa Yucatán y hoy lo estoy cumpliendo a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia porque estoy desde aquí de Honduras, pues es un sueño gigante que he ido venido trabajando con mi equipo de trabajo y si consiguen personas que trabajan con pasión y con amor con ustedes pues van a lograr sus sueños, así que no se den por vencidos nunca que siempre Dios va a poner a esas personas y sigan confiando en Él y sigan trabajando duro que los sueños se hacen realidad, aunque sea poquito a poco. Les mando un beso gigante a todos. Perfectísimo, bueno, pues nos encantó haber platicado contigo, espero no sea la primera ni la última vez, así que eres bienvenido aquí a nuestro lindo país y por supuesto a Yucatán. Gracias por tomarnos esta videollamada, éxito y muchísimo suerte en lo que estás promocionando. Repítenos, ¿cómo se llama la canción y el álbum? Mi single del álbum Castelo se llama Pero no vuelvas, es un cumbión increíble que espero que lo disfruten mucho, pues ahí está mi video también para que lo puedan ir a disfrutar y bueno, les mando un abrazo gigante a todos hasta Yucatán. Claro, oye, ¿te despides cantando un pedacito nada más? Claro que sí, esta canción dice Te extraño, pero no vuelvas Porque si vuelves a mí todo mal regresa Te amo Pero no vuelvas Si ya la regamos toda No hay vuelta Por ahí vamos Muy bien Muchas gracias, le mandamos un abrazo Estamos en contacto contigo, excelente día Gracias a ustedes Un abrazo gigante Igualmente Bueno, pues ahí está Castelo en esta entrevista en la mañana aquí en hoy Nos vamos a una pausa, regresamos con más información y adiós a este guapo Todo lo que nunca fue Y lo que no dejamos ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!